Ya que estamos en finanzas este miércoles, mitad de semana, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al doctor en ciencias políticas y sociales, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, pues hoy nos va a platicar en esta tarde acerca de las reservas internacionales que apuntan su mayor alza en más de ocho meses. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Raimundo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, de verdad, muchísimo gusto saludarte. Oiga, doctor, pues platíquenos acerca de esta alza en más de ocho meses. Bueno, es un alza después de haber tenido tantas bajas, sobre todo por las subastas que el Banco Central vino haciendo en razón de satisfacer la oferta faltante en el mercado y evitar una mayor depreciación del tipo de cambio. Algunos días subastaba doscientos, otros días cuatrocientos, todavía en los días recientes vimos más subastas electrónicas emergentes para llegar a los cuatrocientos y pues esto obviamente hizo caer el saldo de las reservas hasta niveles de ciento setenta mil millones de dólares y ahora, bueno, se recuperan por la acumulación que hay en fin de año por el cobro de exportaciones y sobre todo la llegada de mesas familiares. Digamos que entonces se estabilizó, ¿no? Ni más ni menos, solo se estabilizó. Tocó fondo el saldo de las reservas. Correcto. Todavía el día de mañana podremos vivir nuevos capítulos especulativos hasta que el Banco de México no anuncie, se ajusta también su tasa de interés. Oiga, ¿y qué pasa en este aspecto con los aguinaldos? ¿Tienen alguna relación? Sí, los aguinaldos sirven para que la gente sobre todo viaje, entonces acudimos con moneda nacional a demandar dólares para hacer el shopping o bien el pago de las agencias de viajes, estancia, fuera del país y eso incrementa la demanda de dólares. Correcto. Ahora tenemos otra información que fue publicada el día de hoy aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues tenemos, doctor, que, bueno, pues persiste la baja productividad laboral de los mexicanos, esto lo asegura el Inegi. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, la productividad laboral de los mexicanos no baja porque echemos la bloguera o bien nos sentemos a ver cómo pasan las cosas. No, 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 no. La productividad de este recurso productivo que es la mano de obra solamente puede darse si le asumas a ello maquinaria, equipo, computadoras, equipo de reparto, herramientas. La productividad de la mano de obra, por eso se comporta tan heterogéneamente. Por ejemplo, en términos del agregado de todo el nacional, sí cayó la productividad laboral, pero si ya lo vemos por sectores, por ejemplo, en el sector agropecuario o primario, aumentó la productividad porque tuvimos un año muy bueno de lluvias, muy buena acumulación de agua en las presas, se eleva la producción por hectárea con el mismo número de trabajadores. Entonces, tienes mayor volumen producido por trabajador. En el sector industrial, por ejemplo, ¿qué cae? Cayó la producción petrolera y cayó fuertemente, pero ¿qué ocurrió? Que no se recortaron trabajadores, se mantuvieron el mismo número de trabajadores y entonces menor volumen producido entre el mismo número de trabajadores baja la productividad. Entonces, no es de que la productividad de la mano de obra baje porque trabajemos menos, con menores ganas, con menor entusiasmo. No, es porque también hay aspectos que pueden beneficiar, como en el caso de la agricultura, o aspectos que pueden perjudicar, como es bajar el volumen producido, particularmente en la industria petrolera. ¿Y estos datos únicamente se reflejan a final de año, doctor? No, cada trimestre, afortunadamente ya el Instituto Nacional de Estadística de Geografía Linegi publica estos datos cada trimestre y entonces, bueno, pues pueden hacerse algunas modificaciones de política pública. Correcto. Ahora también nos gustaría preguntarles cómo está esta estadística de la baja productividad frente a cómo estuvimos durante todo el año o el año pasado. Ah, muy bien. Bueno, con respecto al año pasado, la productividad se mantuvo prácticamente sin cambios, con una caída apenas del 0.7%. Sin embargo, aquí lo que vale la pena también mencionar es de que esa productividad tiene que ver con el incremento en el valor de la inversión. Y el valor de la inversión es lo que ha caído. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión fija, maquinaria, equipo, muebles. Correcto. Oigan, en otros temas, doctor, nos gustaría preguntarle acerca de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó desde el pasado lunes el decreto que crea la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. ¿Esto cómo viene a beneficiar a estas regiones más atrasadas de México como Guerrero, Oaxaca y Chiapas? De manera natural, una política pública de desarrollo regional que desde hace 35 años, con financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, se debió haber hecho para esas entidades federativas. Sin embargo, un mal manejo de recursos, un mal manejo de proyectos, pues se dejaron a esas zonas con un menor grado de desarrollo relativo y ahora nos damos cuenta, pues que hay que rescatarlas con una serie de incentivos como son, pues, bajos impuestos a la colocación de nuevas empresas. Nos comentaba el día de ayer el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD. Bueno, nos decía que a más o menos cuatro años, doctor, pues se verán los resultados, aunque los primeros beneficiados van a ser los pueblos indígenas, la gente de esos lugares muy pobres. Pues siempre y cuando en esos cuatro años esa infraestructura que beneficia a los pobres tenga que ver con desarrollo humano y desarrollo, obviamente, de competencias, con mejora de escuelas, mejora de caminos, electrificación, hospitales o centros de salud, siempre y cuando sea primero con eso, porque si primero les metemos una autopista y luego les metemos satisfactores mínimos de bienestar, estamos haciendo las cosas al revés. Correcto, pues son las impresiones que usted tiene el día de hoy, esta tarde, aquí en el Punto Crítico, doctor. Y finalmente, nos gustaría que nos platicara acerca del panorama económico, cómo se ve a finales de este 2015, bien pronosticado por usted, doctor, ¿no? Bueno, mira, para este cierre del 2015, ya estamos más cerca del bien que del mal, habrá obviamente un crecimiento económico mediocre, apenas del 2.4%, la generación de empleos que hasta el mes de noviembre habría llegado a casi 860 mil, pues ahí les va la mala noticia. En el mes de diciembre, cíclicamente, se pierden 120 mil empleos. Guau, ¿y esto a qué se debe? Que en el fin de mes, muchas empresas recortan personal, cierran plazas. Esa es la verdad, y eso dicen los registros del Seguro Social, históricamente. Híjole, increíble. Después de que se echan las campanas al vuelo, cuando vamos en el mes de noviembre, y luego en enero, cuando revisamos las cifras de diciembre, pues vemos una caída de más de 100 mil puestos de afiliación en el INSS, cerrados. Esa es la realidad desde hace casi 12 años. Oiga, doctor, y además, bueno, pues también tendremos un cierre de año con un tipo de cambio bastante depreciado, con una inflación afortunadamente a la baja, en la cual no se ha transmitido el fenómeno de depreciación del tipo de cambio, y que también esperemos que la reforma financiera, pues, cierre, al menos con buenas cuentas, porque yo no las he visto en términos de las bajas tasas de interés que se prometieron. Ahora tenemos también el barril de petróleo, sigue a la baja, doctor, está en 28.74 dólares el barril. Sí, y además, bueno, pues lo que espera para el 2016, porque, entre otras cosas, Irán será incorporado a la producción mundial de petróleo, los Estados Unidos han anunciado exportación de petróleo de alta calidad, aunque es muy poquito, pero, bueno, lo van a hacer, y además, bueno, pues, este, el bajo ritmo también de consumo en un verano venido, pues hace prever que los precios no van a estar a la alza. Bien, doctor, en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, pues, muchas gracias por habernos ampliado el panorama de lo que nos espera este fin de año, y, bueno, pues, la situación económica como se encuentra en el país, cosa que no es para echar campanas al vuelo. Así es que le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Ah, también yo, como siempre, a todos ustedes, felicidades, y como siempre, gracias por la distinción.